qué tal muy buenas noches bienvenidos una vez más a su programa la entrevista a través de la página del plátano rosado y bueno pues los invitamos por supuesto que nos sigan a través de las redes sociales facebook instagram youtube y twitter como el plátano rosado bueno esta noche estamos de mantener largos una actriz bella por fuera y por dentro ha participado en programas como dice el dicho la película de gloria trevi y bueno además esto sí hijo le me preocupa porque creo que es la fundadora del policlán ella la conocen como poli como la kardashian de tijuana como penelope garcía bueno es para mí un honor recibir a la actriz mexicana estrella solís estrella muy buenas noches cómo estás muy bien muchas gracias y tú muy bien gracias a dios y bueno antes que nada platícame cómo vives está esta cuarentena pues de todo o sea hay días que son muy buenos que tengo mucha creatividad muchas ganas de hacer un montón de cosas y como toda la vida pues no siempre se puede estar arriba y de repente hay días que digo como me cuesta mucho pero con todo ese pensar intento hacer algo y entonces pues hay como que la voy sobrellevando sobre todo ya ahorita al principio estaba muy contenta yo estaba feliz yo soy muy de mi casa y dije esto es maravilloso pero ya tanto tiempo es demasiado ha habido depresión en algún momento o no pues la realidad es que tampoco creo que sea yo una persona depresiva o sea más bien soy una persona que si algo no está saliendo bien o no está funcionando trato de hacer algo para que funcione entonces la depresión no está en lo mío yo estoy más en la intensidad de la vida bueno platícame de este personaje del club que de alguna manera creo que ha marcado ha marcado tu carrera no el personaje de poli sí la verdad es que poli es un personaje hace por donde quiera que lo veamos porque pues llega como un poco a transformar la historia que se está contando del club no es obviamente un poco la antagonista más bien es la antagonista en la historia que todo mundo cree que llega a ser el mal pero más bien ya había demasiado mal en esa historia y ella sólo llega como a mover tantito y es como se destapa todo entonces pues muy contenta la verdad para haber podido contar esta historia y de tener además un personaje de una mujer como súper empoderada honesta transparente obviamente tenía cosas pues no muy agradable nada que no tendré por qué haber hecho tan violentas pero pues bueno al final no todos somos perfectos y somos seres humanos y nos pasan cosas buenas y cosas malas que te dejó este personaje a ti como persona pues yo creo que el empoderamiento o sea esta cosa de poli que era una mujer como súper como con un amor propio muy grande como con una confianza en ella y una autoestima muy grande ella todo lo que creía todo lo que se planteaba y todo lo que quería lo llevaba siempre a cabo entonces esa fuerza de una mujer y de ser una líder que creo que como mujeres somos súper líderes pero a veces se nos olvida entonces recalcar esa parte de a mí me encanta ok bien de alguna manera bueno creo que cada personaje aprendes algo algo diferente no se va dejando algo cada persona si al final es como conocer a personas o sea el conocer bueno tener a la mano un guión y poder conocer un personaje es como pues si conocer a una persona de la vida real simplemente que la conoces a través de las líneas de quien lo escribe entonces al final aprendes cosas te digo buenas cosas malas que te gustan y que a lo mejor no te gustan pero al final ahí están y entre más cosas y sean más complicadas que o sea que un escritor te ponga como cosas más complicadas de tu personaje el personaje se vuelve mucho más interesante porque tienes muchas más armas para poder jugarlo bueno cómo ves ahora esta nueva tendencia creo que ahora hay una mayor apertura de poder a trabajar en diferentes televisoras al mismo tiempo y ahora este nuevo streaming donde puedes trabajar como en series como en netflix que les deja a ustedes como actores el tener la oportunidad de ampliar el mercado laboralmente hablando pues mira la verdad gracias a dios yo nunca he estado casada con una empresa o con un streaming ahora ni tampoco estado amarrada siempre ha sido muy libre gracias a dios y siempre he tenido la oportunidad de trabajar donde yo quiero y donde me siento cómoda entonces que existen ahora este tipo de espacios es más trabajo para todos los actores somos bueno se podría creer que hay muchos proyectos y sí hay muchos proyectos pero somos todavía muchos más este ah ya voy a vivir verdad sí que me salió aquí una cosa este hay mucha hay mucho trabajo digamos pero también hay muchísimos más actores que estamos buscando ese trabajo entonces de repente llegas a un casting y te topas con que por ejemplo para poli había un montón de actrices muchísimas actrices entonces vas a un casting y no nada más estás con contra bueno no contra si no estás en la misma línea con cinco actrices y 10 sino a veces son 30 50 si haces comerciales se duplica y son 100 actrices 200 o sea para un solo personaje entonces la competencia es muy grande y que existan estos otros espacios se vuelve una fortuna para nosotros el poder tener más espacios donde poder contar historias de alguna manera bueno ahorita que comentabas para este personaje de poli pudieras mencionar competirte con artista o actrices de alguna manera reconocidas por este personaje que tú sepas no me acuerdo la realidad te voy a decir una cosa como que yo al llegar a un casting trato de ni siquiera a voltear a ver quién está porque creo que es un medio tan competitivo a veces es tan envidioso y tan mala vibra que la neta es que yo prefiero hacer como vista ciega a ver quién está a mis lados porque entonces te empiezas a llenar de ella es muy buena actriz ella es muy guapa ella tiene un perro de followers ella es amiga o sea empiezas a llenar la cabeza de cosas que la verdad es que son basura y que además no te van a ayudar a tu casting sino al contrario te van a estar estropeando la realidad es que yo voy a lo mío bastante nerviosa estoy en todos mis castings y como súper concentrada de tener mi texto de tener como una idea de lo que llevo para presentar yo en mi casting como para la neta distraerme es algo que digo prefiero no ver y la realidad es que a menos de que me tope con una amiga que si sea mi amiga o compañeras de hace mucho tiempo pues obviamente platico y hay como que me desestreso que no fue la ocasión la realidad no no recuerden el casting porque te digo había mucha gente y también te hablan como de manera escalonada tipo a las 12 12 y media 12 y cuarto va yendo diferentes entonces sí la verdad es que no 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 sabría decirte quién fue bueno ahorita que comentamos acerca de esta cuarentena también se está dando una modalidad has trabajado tú en teatro pero ahora con esta pandemia se está dando la presentar obras a través de estos streaming zoom o diversas plataformas no se te ha hecho la invitación de participar en obras de teatro algún tipo de evento conducción o algo de esta manera pues mira si me han platicado de proyectos y de hecho me han invitado a ver obras de ahora en este nuevo formato en línea que me parece increíble también pero la realidad es que no no estoy tampoco muy empapada del tema no me llevo como tampoco mi contacto es con tanta gente que haga teatro porque yo me me desenvuelto más en cine y en televisión entonces más bien tengo compañeros que lo están haciendo que están más enfocados en el teatro y que obviamente yo estoy ahí para apoyar pero si surge la como la invitación o algo pues obviamente yo seré feliz de poder también ser parte bueno otra de las películas que creo que marcó también tu carrera fue la de la película gloria sí que nos puedes platicar acerca de esa experiencia y de tu personaje pues mira gloria llegó en un momento de mi vida en el cual yo me estaba graduando de mi escuela de actuación entonces eso fue como 2013 2014 o sea yo tenía entre un año y dos años de graduada cuando mucho yo conocía una actriz que algún día me hizo un comentario de tú deberías intentar moverte en cine la neta creo que funcionaría súper bien pero pues cuando estás recién de estado y en este mundo tan cerrado no tiene ni la menor idea de cómo se mueve este mundo no sabes dónde hay castings de cine no sabes ni qué o sea no tiene ni la menor idea no entonces ella me dijo dame tus fotos y yo las voy a llevar yo conozco a alguien que trabaja en cine no sé qué y la verdad es que dije pues va total como a los dos cuatro meses por ahí no pasaron más de seis meses fue un tiempo casi muy rápido este me hablaron y me invitaron al casting de gloria y estaba súper nerviosa porque era mi primer casting y estaba como emocionada también me pedían obviamente que cantara que bailara que actuara digo evidentemente y buscó no yo me la rifaba y como todos los días en mi vida me fue súper bien nunca nunca me esperé bueno nunca me esperó nada pero nunca me esperé que en mi primer casting y sobre todo de cine y de una película que yo sabía que iba a ser muy fuerte pues me fuera a quedar entonces cuando me quedé después de un proceso súper largo de casting porque fue muchísimo tiempo que yo estuve en callbacks al final me quedé lo disfruté y fue ahí cuando yo me di cuenta de la manera de trabajar en cine y en televisión y de plano dije es que yo quiero hacer cine y ahora que están las series que es también un poco muy en formato en cine pues quiero hacer series entonces fue ahí cuando descubrí mi amor tan grande que tengo por ello cuál fue el personaje que hiciste dentro de esta de esta serie y se quedaría se llamaba katia tenía dos hermanitas y bien la verdad es que al final era un cruz bueno no el cruz y no éramos las actrices de la mayoría evidentemente eran mujeres porque era un clan no entonces éramos chavitas nos llevamos muy bien entre todas logramos una buena relación de amistad que ha permanecido a lo largo de los años entonces yo creo que el estar tan jóvenes todas creo que todas eran entre la primera película que hacíamos la segunda estábamos muy contentas y nos apoyábamos mucho y me da mucho gusto saber que además somos compañeras que seguimos vivientes en el medio y bueno yo sé que de alguna manera como actriz a veces no debes de criticar a tu personaje pero aprendiste algo de esta de esta película la manera en cómo la manejaron pues como yo creo al final nadie va a tener la verdad absoluta nunca de las cosas no entonces este es como una historia que sí está contada a partir de una persona existente en nuestro mundo real digamos pero al final pues quien lo cuenta es una persona quien lo vives otro es decir va como como información de un oído a otro y también va cambiando lo que en realidad sucede digamos no entonces que aprendí pues obviamente eso que el medio supongo que de la música que es el tema que tocaba también la película tanto como el de la actuación es un medio donde pues tienes que estar alerta todo el tiempo tienes que cuidarte mucho porque obviamente hay gente que te puede ofrecer la fama absoluta y te puede ofrecer un montón de cosas y cuando tú no tienes a lo mejor los pies en la tierra o no tienes la madurez suficiente como era el caso de estas niñas no entonces si de repente vas a este medio siendo una niña y un adulto porque pasa mucho que hay mucha gente muy joven en este medio y te toca compartir con gente grande porque es tu papá en la película en la serie lo sea es tu primo tu abuelo entonces de repente como niño como joven escuchas cosas que a lo mejor ni siquiera te toca todavía escuchar yo creo que es importante tener como un ancla en la vida tu mamá tu vecino o sea con quien tú crezcas con quien tú tenga la confianza para que te ayude a poder vivir en este medio porque es un medio medio a estar en la selva entonces es muy importante siempre andar en las selvas y pero siempre con mucho cuidado hasta bueno tú eres un prácticamente una actriz muy joven ha recibido algún acoso por parte de de alguien en este ambiente laboral o no o no has tenido ese incidente mira desafortunadamente hay acoso en todas partes en el medio fuera del medio o sea hay acoso en todas partes como mujer viviendo no sé en otros lados yo vivo aquí en este país y en este país sufre acoso todos los días que salgo a la calle por alguien no entonces sí sí pasa yo desafortunadamente te juro le he preguntado a todas mis amigas conocidas no conozco una que no haya atravesado por una situación de acoso entonces creo que más bien se tendría que hacer algo para que para que ya no sea algo de todos los días algo difícil y bueno también después llega la oportunidad de antes muerta que lichita si te dejó ese proyecto este fue yo ya había hecho novelas pero una como participaciones muy cortas y así y con lichita fueron si mal no recuerdo como noventa y siete capítulos o sea fueron un montón no no fue casi toda la novela y era muy divertido porque también en una de la televisión es completamente distinto porque más a contratiempo o sea es como de hoy tenemos 20 escenas 25 escenas y entonces empiezas desde las 7 de la mañana y no tienes hora hora de salida como bien te puedes ir a las nueve días de la noche como te puedes ir a las tres de la mañana entonces pues tratar de mantener toda esa energía todo el tiempo en la televisión es súper desgastante también pero bien la verdad es que fue una gran experiencia y me gustó mucho y fue creo mi primera novela más larga y bueno pues han venido otros proyectos han venido otros proyectos cuál ha sido de todos los que has participado que consideras que que te ha dejado más ha sido el de el club o pues mira todos me han dejado algo o sea todos no no habría ningún proyecto que haya hecho que quisiera borrar de mi lista o sea no no estoy en ese grado punto pero me han gustado mucho obviamente los proyectos más largos porque eso me ha tenido más pues chance de poder experimentar más personajes conocer más a mis compañeros que convives tanto con los compañeros actores que ya se vuelven como parte de tu vida y de tu día a día entonces yo creo que siempre digo como este es mi proyecto favorito pero viene otro y digo que este es mi proyecto favorito y así entonces realmente creo que nunca voy a tener un proyecto que diga este es mi favorito o tal vez si me haces esta pregunta cuando tenga 90 años y tal vez ya me haya retirado del medio te podría contestar a ciencia cierta este es mi proyecto favorito no ves en tu camino un joven pues mira no te digo que no pero o sea como que siento que yo nunca digo como medio en hollywood me veo en canes medio o sea como que de repente eso me parece como estás fantaseando estrella mejor ponte a trabajar no más bien que soy como de ok quiero llegar a tal lado ok ahí está la meta y o está el destino de cualquier lugar pero qué tengo que hacer pues tengo que trabajar un montón y creo que hay pasos a seguir bueno así lo hago yo en mi vida y en mi carrera y me gusta como ponerme metas a corto y a mediano plazo si tener un camino es como decir quiero ir a acapulco y sabes dónde está acapulco pero primero sabes tienes que tener pasar por cuernavaca luego por no me acuerdo que otros lugares se lleguen hasta que llegas a acapulco no sabes que está acapulco pero sabes que hay un camino largo que hay recorrer entonces tengo un montón de ganas de hacer muchas cosas a nivel internacional digamos pero voy paso a paso o sea voy así a lo que va diciendo la construcción verdad sí 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 me encanta la conducción de verdad a mí es algo que me fascina me hace muy feliz muy feliz pero yo empecé como conductora realmente en tijuana que estaba conduciendo allá en una niña y me quedé por azares de la vida y me encantaba qué era lo que hacías allá que conducías sí pero no dure tanto tiempo porque dure como a lo mucho un año conduciendo o sea fue muy poco tiempo porque después de irme vine para méxico entonces ya pues adiós qué tipo de programas que conocías en ese momento yo lo que conducía era un programa infantil porque te digo yo era una niñita casi pero lo padre de esto es que realmente el productor no me daba no me daba mi material de trabajo y yo tampoco sabía que me tenían que dar tipo una escaleta o de qué vas a hablar o no sé un montón de cosas y más siendo una niña en tijuana inexperta mi familia no se dedica a esto entonces nadie sabía cómo funcionaba entonces era como de hoy estrella vamos a hablar de no sé quiero que hables de celulares como como fueron los celulares evolucionando y ahí está hasta ahí entonces yo tenía que hacer mi chamba una niña y me ponía yo a buscar en internet de que no sé cómo los celulares que marcas cómo comienza toda esta red telefónica en fin un montón de cosas yo presentaba lo que lo que escribía o lo que resumía lo seleccionado productor y ya eso era lo que yo habla un poco muy a mi forma coloquial de decir las cosas también porque era para jóvenes y aquí además a la vez nos íbamos a san diego a hacer este que no me acordaba el otro día me acordé que estuve en un carro alegórico o será mis sueños la vida y estuve en un carro alegórico por parte del programa obviamente y me gustaba un montón conducir hasta la fecha volví a conducir en televisa estuve conduciendo un programa que se llamaba detrás de la fábrica de sueños y lo que es que era literalmente era un detrás de toda la empresa cómo funciona maquillaje peinados cómo se crea un set dirección entrevistas con actrices con actores todo el proceso para realizar una telenovela era súper interesante era increíble me encantaba y más tarde volví a conducir en televisa otro programa que era también de corte juvenil como para niñas muy padre y me iba muy bien pero preferí como seguir el camino de la actuación que me gusta muchísimo me apasiona demasiado pero si en algún punto me gustaría también retomar algo de conducción porque te digo me 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 hace sentir muy libre cosa que en la actuación de repente no eres muy libre porque te tienes que apegar a un personaje a lo que siente ese personaje en la actuación en la conducción tú lo sabes es como eres tú y platica así te pones de tu cosecha y te diviertes más y en el otro le sufres pero sientes hasta bonito de que pobrecita le está pasando esto pero la traducción es mágica me encanta el tipo de programa te gustaría conducir de revista me encantaría conducir pues sí un poco más de revista o sea no tan de chismes como de ahí ya oyeron que dijo con que no interesa no como que el chisme está bueno entre amigos pero como que ya tan público es como no me encanta pero algo sí mucho más de revista mucho más de lugares de música de cosas que tú puedes experimentar y que te ayuden a crecer o sea como más esa onda me latería cañón sería excelente fíjate a mí me encantaría estoy ahí por ahí planeando contenidos que tienen mucho que ver también con la conducción porque te digo me encanta entonces es algo que tengo pensado y bueno ahora ahora con todas estas plataformas no necesitas tener un canal de televisión simplemente aquí están las redes sociales está impresionante la verdad es que las redes sociales son sí o sea son el te diré el futuro pero ya estamos en el futuro entonces ya están las redes sociales y si ya no ya no necesitas a veces ni mucho dinero para poder producir algo ya simplemente te conectas y mientras sea interesante creo yo lo que tú estás aportando y diciendo estás del otro lado oye es bueno otra de las tus participaciones fue en el secreto de selena sí escrito de selena también gran experiencia este me tocó un personaje que daba un brinco de edad muy grande se cuenta en una parte tenía yo creo que eran 25 años y en el siguiente bloque ya tenía 50 o sea era demasiados años entonces cuando hicieron la propuesta de que a ver pues este caracteriza en estrella para que de 50 años y pusiera como tú se sigue viendo muy chavita y me hicieron un montón de cosas de que cabello recogido cabello relamido cabello suelto de todas las formas me hicieron un make up increíble donde me marcaban arrugas me marcaban un poco como pecas padrísimo todo no sé si se lograron los 50 pero se veía muy bien 49 sí exacto yo me dije que soy una señora guapísima si así me voy a ver no me importa se veía muy bien entonces esa parte de poder hacer dos cosas fue fue padre y compartir con mis actores tan talentosos bueno pues creo que como comentaba no cada cada reto actual te va dejando algo y te va preparando y creo que cada proyecto no sé si te pase cada proyecto que vas eligiendo como que tratas ya de elegir no tus proyectos de que sea uno mejor al anterior o ir mejorando esa experiencia no si bueno es la idea yo creo que de todos en la vida como tratar de ir creciendo y subiendo la escalera poco a poco pero como dicen es poco pero es trabajo en esto entonces yo creo que de eso se trata la vida no de que hay cosas que ya pasamos y hay que crecer y hay que seguir avanzando y entonces pues nada yo creo que así así lo voy tratando de hacer esto ya habita que estoy platicando contigo nunca te ha llamado la atención la comedia no me equivoqué no me equivoqué me encanta la comedia mi papá es súper fan mío es que es mi mayor fan creo yo y siempre me ha dicho que soy niña de que hija tú deberías de ser comediante y yo y mi papá es como de ay bueno pero él siempre me lo ha dicho y a mí me o sea me considero divertida pero sí creo que soy muy chico qué programas te gustaba ver de comedia de comedia creo que no veía programas no a ver tengo que confesar que me encanta la familia peluche o sea me fascina me fascina me parece una gran serie de comedia y aparte es una comedia súper blanca súper inocente de una familia mexicana que además así son las familias mexicanas que así son las relaciones de pareja de repente no o sea ya sobre todo a ese nivel es como increíble y los hijos o sea una familia disfuncional pero que termina funcionando me encanta la familia peluche me parece bueno mira ahorita que comentas precisamente la familia peluche no sé si te vaya metiendo un problema por este comentario nada más preguntarte bueno actualmente el día de hoy o ayer circuló un rumor acerca de eugenio derbez acerca de están preparando la serie de walter mercado y bueno mucha gente estaba en contra precisamente de que decían palabras más palabras menos están pidiendo que que quitaran a todos los vídeos que existen de eugenio derbez interpretando o que hacía julio esteban con interpretando o haciendo limitación de walter mercado ya que ser supuestamente él fomentaba la homofobia entonces mi pregunta va hacia este sentido tú consideras que en la actualidad cuando eres famoso es un poquito más difícil de alguna manera expresarte porque la gente te ataca más por el hecho de ser famoso o estar en pantalla claro totalmente yo creo que mira antes yo pensaba que eran los famosos porque evidente nosotros somos figuras públicas y estamos expuestos todo el tiempo a que la gente crea que nos conoce como personas porque los tenemos en redes sociales y el contacto se vuelve más directo pero ahora con las redes sociales donde todos podemos estar hasta mi vecino que tiene su tiktok o su aplicación lo que sea ya o sea si a mi vecino se le ocurre decir algo y llega tiktok y de alguien lo lee y lo hace viral se van a acabar a mi vecino o sea pobre señor no entonces todos estamos actualmente ya hay expuestos a que digas algo bueno o digas algo malo va a haber siempre alguien que no opina como tú ahora tenemos que aprender a respetar no vamos a tener las mismas creencias no yo respeto mucho lo que digas tú respeta lo que yo diga sin atacar sin ofender sin nada pero creo que estamos tan vulnerables ya a que toda la gente piensa que tiene la razón la verdad absoluta es una intolerancia ya súper grande entre todos nosotros y es como bueno o sea mejor compartamos conocimientos a chido no lo había visto de ese lado a yo tampoco y ya cada quien decide si la de su vida sea un papalote o no entonces creo que más bien estamos súper expuestos ya y solamente hay que ser tolerantes porque creo que el internet se creó para juntar personas que están de extremo extremo para informarnos pero no para mal informarnos no para echarnos hate no o sea yo a veces te juro me desconecto de redes porque no me interesa saber si el señor que opinó una cosa ya lo atacaron 20 o si ya lo felicitaron otros 50 me da igual ni vivo con el señor ni el señor me alimenta como para que yo le aplaudan no entonces digo por qué opinar lo que quieras sólo hay que ser pacientes y tú no piensas igual que yo no me sigas no me no me no me tires hate sí sí qué buena onda pero no vamos a ser iguales todos somos completamente distintos creo que como decía benito juárez el respeto al derecho ajeno en la paz benito tan sabio porque es muy sabio y ya por eso le subieron el de los de 500 porque benito vale más de 20 chavos el mentor de la historia mexicana y por algo lo dijo y hay que hay que implementarlo también estoy ya bueno qué proyectos vienen no sé si ahorita ya tengas algunos proyectos para los próximos meses yo sé que esta cuarentena nos tiene vuelto locos a todos pero no sé si ya tengas proyectos o has hecho casting para algunos si he hecho castings pero obviamente todo está parado todo es como de hagan castings pero no sabemos para cuándo sea o sea si ya nos va este año que ya acabó o sea acaba mañana creo o el siguiente año pero no sabemos también no sabemos qué va a pasar o sea creo que la incertidumbre y sobre sobre todo que nos dedicamos a este medio es como hay demasiada gente el crew es muy grande en una producción hay un montón de personas de audio de vestuario de maquillaje o sea es un equipo muy grande y es súper bonito pero lamentablemente ahorita también es complicado que estemos todos juntos entonces pues que viene pues mira yo espero que un montón de trabajo yo estoy tratando de bueno no estoy tratando yo estoy haciendo cosas también para mí para generar mi propia chamba para hacer mis propias cosas estoy escribiendo muchísimo estoy teniendo más ideas que nunca en mi vida y por fin las estoy escuchando y estoy dando también a mí a mí solita la oportunidad de hacer cosas que siempre tenía en mi mente pero que deseaba desde decía como hacia lo dejo haya el archivo entonces ahorita es el momento donde también yo me estoy dando la oportunidad de hacer mis propias cosas y no estar dependiendo de nadie creo que también es un espacio que yo personalmente necesitaba para para confiar en mis cosas y en mis proyectos y en las cosas que a mí me gustaría contar también y no nada más depender de lo que alguien más quiera contar a través de mí no sino yo trabajar en mis propias cosas y estoy muy emocionada y espero poder pronto ir a contarte y pues nada compartir que lo que estás escribiendo no te pregunto la mejor poesía una canción una obra de teatro un libro ay pues mira estoy entre son varios proyectos son tres proyectos uno es como cortometrajes estoy en un cortometraje que tengo ahí estoy en otros que son como unos sketches de unas amigas es una historia de amigas que estoy contando y otro es un proyecto totalmente independiente para comenzar a generar contenido a partir de lo que yo quiero contar y que yo quiero aportar al mundo entonces chance y luego me critican también como tú dices pero pues ni modo son gajes del oficio y este quien quieran están bienvenidos y llenos de amor a mi espacio pones una advertencia antes de lo antes de empezar tus vídeos si no te gusta no te preocupes creo que en todos lados existen personas que como dice no somos bonita de oro para para que le viene a todos exacto sí pues mira ni modo te haces fuerte y le sigues también no 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 puedes depender de los comentarios que diga la gente la gente siempre va siempre va a hablar siempre hagan las cosas bien o hagan las cosas mal esto ya pues agradecer la oportunidad de entrevistarte algo que quieras agregar para todas las personas para todos tus seguidores pues síganme en mis redes porque ahí es donde voy a estar comentando todo el chisme y ya vieron que el chisme conmigo es muy bueno este mis redes sociales en todas estoy como arroba yo estrella solís en facebook también estrella solís la de la palomita y si tengo palomita y pues nada gracias por por el espacio estuvo muy divertido y espero que pronto que bueno contar todo lo demás cuando gustes tiktok como andas en tiktok en tiktok también hago cosas no soy tan popular en tiktok porque lo mío creo que no es tiktok o sabes qué pasa que necesitas invertirle un montón de tiempo a tiktok o sea yo conozco amigas que están de que todo el día metidas en tiktok y yo de que güey cuánto tiempo pasas en tiktok tuve cuatro horas intentando este tiktok hasta que me salió yo cuatro horas y piensa en todo lo que hice en cuatro horas y digo no o sea yo ni de o sea o sea estás diciendo que tus amigas no hacen nada por estar en tiktok pues por lo que veo o sea yo les espero pero si te juro tengo una amiga que neta es la amo es mi mejor esa amiga hace un montón de tiktoks tiene un buen de seguidores pero si me dice güey no tengo nada que hacer hago tiktoks y me aventó cuatro horas haciendo mi tiktok pero claro entonces tiene un montón de followers pero pues es a eso lo que le dedica toda su energía completamente y está bien creo que ha sido un aliado no ha sido un aliado ante esta cuarentena si tienes que hacer lo que tú quieras leer un libro este escribir una canción jugar fútbol con tus amigos en línea o sea algo que a ti te haga bien siempre y cuando no dañes a alguien más si a ti te hace bien tirarte en el suelo y lamerlo adelante a nadie nadie te va a ver a menos que te grabes y lo subas a tu red a que lo subas a tiktok exacto a que lo subas a tiktok igualitas es viral pero está bien si es lo que tú quieres está bien lo importante es que tú estés bien contigo estrella ha sido un placer el puerto entrevistar me divertido se me ha pasado la entrevista de volada quiero agradecer la oportunidad de puerto entrevistar y bueno esperamos próximamente que tengan más proyectos digo las puertas de cómo se llama la página plátano rosado y en particular de este segmento están abiertas para ti para cualquier momento que quieras regresar y platicar con nosotros muchas gracias pues sí así le hacemos sin duda muchísimas gracias y el mayor y el mayor de los éxitos gracias igualmente aunque cuídate bye bye y y y y y y y y y